Vamos a darle velocidad a la música porque tenemos bastante, bastante música por delante Tenemos también por delante otra cosa, pero bueno Pues vamos los tendidos a bailar, a la música Este tema se dedicamos a la toda La Habana, para todo el personal de San Pémico, de Sándalo, Dizzo, Dex y Señor Todos a la banda de San Juan Vamos a bailar Mira como dice Estás en la sintonía de la gozadera Vamos a bailar Los jecos de San Juan Ahí va ¡Dire con vos dice! Esta para el regalo y el pasado el negro, esta para el David Paxón y el Huacalaz Esta para el Chino y el Pernarta para el Bono El calcio y el Paxón El siempre con el Swahiler con el Roll ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!